Precisamente de Alvise Pérez, lo cierto amigos, sus primeras medidas son medidas regenerativas. Decía que no venía la política a ganar dinero y lo va a demostrar. De hecho, las primeras medidas de Alvise Pérez es rechazar que el Ministerio del Interior le facilite dos escoltas que pagará de su bolsillo, ha dicho él. El presidente de Se Acabó la Fiesta también rechaza el coche oficial, el 100% del sueldo público y su derecho a la generosa pensión privada que todos los erudiputados cobran por razón de su euroscaño. En total hablamos de un estimado superior a 3,5 millones de euros. Tampoco cobrará un solo euro de dinero que le corresponde por subvenciones al partido y afirma que se financiará íntegramente de su oficio y de su propia comunidad. En su discurso, tras el recuento que le proporcionó más de 800.000 votos y 3 euroscaños, afirmó que lo hace porque es imposible cambiar este sistema criminal si dependemos económicamente del sistema para vivir. También ha afirmado en Telegram que vamos a demostrar con hechos de que es capaz el pueblo español frente a la partitocracia de todos los partidos que no se esclavizan y saquean desde hace 45 años. Estas son las primeras medidas, amigos, primeras de todos. Va a renunciar a su sueldo, estamos hablando de una cantidad bastante grande, casi de 3,5 millones de euros en lo que sería la legislatura que está. Va a renunciar a sus escoltas y también va a renunciar, va a renunciar, amigos, a vivir de la política. Yo creo que esto es un paso adelante entre tanto político que hace de la política su forma de vida, entre tanto político que está ahí para servirse en vez de para servir. Pues es un aire fresco dentro de la política. Y que yo creo que es el único eurodiputado que va a hacer esta medida, que sepamos nadie más. De todos los que han sido elegidos en la Eurocámara han tomado esta medida y ningún político español hasta la fecha ha hecho una renuncia tan grande ni a su propio sueldo, ni a escoltas, ni a nada. Me parece que viene a revolucionar la política. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando que no son 10.000 euros ni 50.000 euros, no, no, estamos hablando de más de 3,5 millones de euros, que es una cantidad muy jugosa. Y que realmente la gente que le ha votado está viendo que sus primeras medidas está cumpliendo lo que le ha dicho. Eso creo que es importante. Cuando un candidato dice algo en campaña y luego lo cumple nada más llegar a su escaño, eso es muy importante. A mí me recuerda un poco campañas tipo americanas, ¿no? Cuando me preguntan un poco el análisis sobre el vice, me recuerda un poco esa línea un poco de Trump, ¿no? Que es muy expansivo, muy expresivo, que ha tenido una campaña muy buena, ¿no? En Telegram y en redes sociales y esto, además, ha cambiado la forma de hacer política en España. Ha ido en persona, ha dado los votos a la gente, se ha dejado ver y ningún político ha hecho esto, ¿no? Ha hecho una política de acercarse a la gente. Exacto, acercamiento. No de mirarlos desde lejos, desde el coche oficial. Y que su objetivo es ir contra la corrupción. Bueno, entonces yo creo que nos va a dar muchos titulares en los próximos años. Y ojo, hoy lo pensaba que si se adelantaran las elecciones generales, que no lo pongo en duda, porque ya vamos cada vez a peor, ¿no? En España igual también se presentaba. Él no, pero su partido o su movimiento de se acabó la fiesta, a lo mejor también lo veamos en el escenario nacional. ¡Gracias!